¿Cómo están mis viajes de Facundiman? Bienvenidos a esta sección de leyendo estados o de mirando estados de Whatsapp Suelto puedo mirar algunos para el tema de los copy-it como el copyright entonces vamos a mirar y hoy sos la protagonista de todos mis sueños soy esclavo de tu piel dice miramos vamos a mirar el de Susi ¿Qué dice Susi? Hola, ya que leíste esto sin querer salúdame Tengo tres deseos para ti que Dios te bendiga que todo te salga bien y que tengas un buen día Muy bueno eso Vamos al siguiente Sergio Buen día, hoy franco martes por ahora martes ¿No es la comida de las cerditas o uva? No, no cualquiera parece que se viene no más siempre está está feo el tiempo seguramente por la rio Nelson compañera y en su casa con su gatito aparece Roxana ¿Qué dice Roxana? todavía nada ya te extraño mi amor extraño esta sonrisa hermosa que me enamora mi celosín yo no te sería infiel ni con Karamham amor sabelo Karamhanes de una novela turca ¿Cómo odiarte de aquel día? quedaste en silencio quedaste sin vida si un beso te di no sé si lo sentiste una novela quedó en tu mejilla y te recuerdo siempre sonriendo esa sonriendo se te extraña un montón mi hermano eras el único que me hacía enojar y reír al mismo tiempo en cada pedacito de tus hermanos y más de tu vida por siempre muy buenazo ahí está con tu nene buen día quedan y tranquilidad a la madre sultana vamos a ver si podemos mirar uno más le dice esto mentira no es el partido más importante de la historia de Boca y Río porque el más importante de Boca fue con el Real Madrid y lo ganó y de Río con Belgrano y lo perdió Pablo Migliori en Instagram aquí se me motos hasta te invito a que Bo miren los videos que subí recién que obviamente que los paso de largo porque no puedo mirar ya que no son míos así que pasamos de largo esa parte bueno vamos a la psicopedagogia dice con los pies en la tierra y la mente en mi mundo dice que dice ahí está el cito aquí está mi otra cliente que sube fotos a su nena ahí está con su vestido ahí está de vuelta ¿quién es ella? ¿quién es ella? la nieta de una clienta mía de huevos que le llevo los maples ¿dónde está ella? ahí está en el club regatas ¿el Cotanique? club regatas se llama eso ¿qué es la cinta? no, está gozando ahora la foto le gusta sacar fotos le hace una modelo de fotos bueno por último vamos a mi estado papá noel acá estamos cuando fuimos a Carrefour ¿cuál es la cinta? chico 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 ha eso ¡Papá! 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 Ahí está, mirá, el de Pony. Ese no va a entrar en tu casa, es muy grande, ¿eh? Es para meterle la agua. Muy grande, ¿eh? Vos quedan chiquititas al lado de ese. Ahora, vamos a mirar otra cosa. Es genisuta. Están las pelotas. ¿La pelota ahí? Están las pelotas. Ah, sí. Este es para cuando se va a picnic, tipo un picnic, ¿eh? ¿Y esto? Bien. ¿Y el helicóptero? Acá está el helicóptero, mirá. Alí, ahí. Acá está el helicóptero. Acá está el helicóptero, yo. Acá, mirá. No, sé, papá. El helicóptero, nena. ¿Qué pasó? Una abeja, ¿eh? ¿Abeja? Poné allá. Este me llama los animales de helicóptero. Ahí nomás porque vas a echar todo. Ahí nomás. Este me llama... No, porque esto se rompe. Rompe. Ah, papá. Parece una luz, pero igual. Este es una cerca. 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 Morada. Se parece a rojo. Arrón. ¿De qué cabeza dónde está? Hay guantes. Guantes. Estos son guantes. ¿Guantes? ¿Guantes? Es máquina para cortapastos. ¿Con qué dos? ¿Silletas? ¿Pues es de silleta? Sí. ¿Qué es lo más difícil? Sí, lindo. Vamos con Victoria. ¿Sí, mierda? ¿Puedo tirar? Salí de ahí, salí. En ahí para sentarse, salí. Dejá. Dejá eso. Los hot wheels. Dejá eso, dejá. Ah, mira, la moto. Las motos. Parece la de buscar. Más no, está la de buscar. ¿Ah? Salí a estar. Dejá eso. Dejá eso. Creo que es un lento. Dejá eso. Me puedo seguir. Es un lento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no $190. Ahí es donde estábamos, miramos los precios. De las cosas, ya que se viene Papá Novel, entonces hay que mirar los precios. Este no es mucho. Vamos a pasar ya, vamos a pasar ya, a ver cuándo está la doctora que está allá. Acá hay más cosas, mirá. ¿Qué? Acá hay más cosas. Ok, esto yo tengo. Yo tengo esto también. Mira este. ¿Qué? Este. Esto no lo tengo yo. Este. Yo tengo leche. Este ya tenía antes. ¿Este? Sí, pero tenemos este. ¿Qué? Aquí sigo mirando los precios, las cosas. Este 11B, pero estaba 100, es de 180. Señor Esqueletín. 390. Patito. 610, es de mate. ¡Gracias! 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 Ese es otro juego ¿Eh? ¿Ale, Matale? ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Matale, Matale! ¡Matale! ¡No! ¡No puede ser! Dejanos les saquen, ¿no? Allá ves el auto, mirá los pocos de auto donde subiste Allá tenés, mirá Que una pas voy a enf Clorada Él no puede ser! cas... V... ¡Vamos el auto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vemos pronto si Dios quiere. ¡Hasta luego!